Tengo puesto quien tiene que... Aparte de los precios, los precios no van a bajar más porque entonces ya me hundo yo solo. Va a ir por suscripción, suscripción relativamente barata, ¿vale? Estaría la básica. Te explico. A ver, que lo tengo por aquí. Pilfeto, aquí, convenios, precios, convenios. Estaría el básico, el medio, el alto y el máximo. Se va multiplicando el precio poco a poco. El básico, ¿vale? Básicamente es... Todos los precios lo que hace es ponerte en lista de espera. Imagínate que tú tienes el básico y por lo que sea el cibercafé tiene el máximo. O el medio, o el alto. El primer pedido en entregarse es el suyo antes que el tuyo. El básico son 500 al mes, el medio 1000 al mes, el alto 2000 al mes y el máximo 4000 al mes. Ventajas que tienen cada cosa. Esto lo tengo que ir viendo, pero lo he estado hablando con él. Por cada porcentaje de beneficio que me pueda generar una venta tuya por ser básico, medio, alto o máximo, va a tener cosas extras. Yo qué sé, te pongo el ejemplo. Cupones, rasca y ganas, cromos, por si os gusta alguno de los cromos, ese tipo de cosas. Regalitos, como digo yo. Ok. Todo esto, obviamente, mido cada empresa, vais a tener una lista dedicada solamente para vosotros y voy a saber cuánto habéis comprado, qué habéis comprado, voy a tener todo enlistado. Ok, ok, vale, vale. Una vez que sepa cuánto, pues ya a partir de ahí digo, vale, vosotros, por poner un ejemplo, pasan varios meses y de beneficio con vosotros ya llevo una tajada bastante importante. Pues digo, venga, vamos a ser buena gente, le voy a dar un regalito. Ok. Pues va a funcionar así, básicamente. Ok, va. Porque, sinceramente, yo creo que es mejor eso que bajar malos precios, porque entonces ya me muera de hambre yo solo. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Porque ya de por sí, he estado mirando y donde antes, con el antiguo dueño, podíais comprar dos, conmigo podéis comprar tres, casi cuatro. Mmm, vale. ¿Pero este tío qué lleva? Eh, la nueva tienda del pueblo, como digo yo, el Batulaque. Ah, tú llevas el... Joder, pues sí que le toro el otro Batulaque, ¿puedo? Eh, un día. ¿Es literal un día? No, 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 sí, 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 un día. No fue anamentada. Y aparte, el día que abrió fue así como a las doce de la noche. Eh, te lo puedo decir yo porque quedaba... Quedaba... En la pizarrita donde apuntas los horarios. Quedaba el último horario que tuvo. Abrió a las doce de la mañana. Y cerró a las cuatro de la mañana. No me creo... No me creo ni de cojones, pero no me creo nada... De que realmente haya estado en la tienda en ese momento. Pero bueno, porque... Supuestamente, según ese horario, estuvo más de doce horas en la tienda. Según ese horario. Ah, claro. Ah, entonces es normal que le durase solamente un día. Así normal. Joder, no, no, no. Aparte de eso... Ganaba de beneficio. Para que te hagas la idea, vendía las hamburguesas al mismo precio que la tenéis aquí en el After. A trescientos. A trescientos. Cuando eso es... Un... Cuarenta y pico por ciento de beneficio. Cuando el máximo... Cuando el máximo, al menos que... Que el dueño ha dejado es el veinte. El precio máximo estipulado que se puede vender una hamburguesa es doscientos cincuenta. Máximo. Pa' que te hagas la idea. Y él lo estaba vendiendo por trescientos. O sea, tenía los mismos precios del Badulak normal. Eh... Sí. Y alguno incluso ganaba el cien por cien incluso... Viendo los precios del Badulak normal. Veinticuatro horas. Porque viendo precios que tenía... Porque en la pizarrita esta los vi y dije... ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? Lo mandé toda la mierda y lo hice todo informático. Desde la mañana hasta las cuatro. ¿Eh? Sí. Y supuestamente nadie lo vio. Con lo cual... Supuestamente hizo... Yo qué sé. Abrió fantasmalmente. Porque si no, no lo entiendo. Con las tormentas y todo. Es lo que me parece raro. Claro. Ahí está el punto. Ahí está el punto. El... El tema está. Eh... Bueno, pues... Escúchame, Ruso. Ya aprovecho y te pregunto. Es que antes me ha surgido la duda. ¿Ah? Eh... Trauma y... Y la poli. ¿Cómo funcionáis con el tema comida y todo eso? ¿Comida? Sí. En plan... ¿Vosotros tenéis algo ahí? En plan... O... No, yo voy a comprar la Nudel. Si ya está. Ah, vale. La Nudel viene estampida. Tanto los de la NSTPT como los de Trauma. Sí, sí, sí. Es que antes me ha surgido la duda. ¿Sabes? En el ISIS. En el ISIS igual. Cuando abre el ISIS, Trauma cinta y chapa. Claro. Es que me ha surgido la duda. Me ha surgido la duda. Porque digo... Y esta gente, ¿qué hace? ¿Cómo se lo gestiona? Lo que paro con lo que me puteo es que ayer compré comida para todos y cuando llegué a clínica no había nadie. Uh, qué putada. ¿Alguien tiene hambre, por cierto? Eh... Hombre, pues a mí me viene de puta madre porque no tengo nada de comida encima. Pues siempre tengo hambre. Vale. Eh... ¿Qué se hace? ¿Comida? Eh... Bueno, porque eso no me sale. Hombre, por qué... Prefiero lo que me estás dando, la verdad. Ah, son noodles. Sí. Pide hitos. Pide hitos. Ay, pues... Pues eso. Así es como va a funcionar el... Cuidado. Así es como van a ir al tema de los convenios. Respeta a tu jefe, perro. Ah, ¿verdad que eres mi jefe, no? Yo tengo que hablar con la... Con Camellia, a ver si... Es que vi el vídeo de aquí de After y que le quedó muy bien. A ver si le puedo pagar para que me haga uno con trauma. Ah, estaría bien, ¿eh? Sí, yo no. Yo no ofrecí dinero, coño. No voy a ser tan... ¿Vosotros lo habéis pagado, por cierto? Este, no. De hecho, ella nos los ofreció, ¿eh? Eso es raro. Eso es raro. Yo sí le quiero ofrecer. Sí, ella nos los ofreció. Ya que hacen trabajo, coño, pues... No hay problema. Sí, más bien nos iba a pagar... O sea, ves que le pagó a varios. Yo le dije, no, yo lo hice con... Así con el afán de ayudarte también a eso, ¿eh? Entonces... Pues lo mismo, si es que... Yo tampoco quería cobrar, ¿eh? A mí me dijo lo mismo. ¿Cuánto quieres? Nada, nada. Sí, 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 sí. El general está bien misa, bueno. Pues bueno, por cierto, Leo... Bueno, y de hecho, Russo, me viene bien que esté por aquí y te digo. Es que he creado una radio para clientes. ¿Vale? Es una radio en la cual voy a estar yo siempre. Así que quien la quiera apuntar, aproveche, porque es la 445.37. Vale, a ver, esperame. 445.37. A domicilio. Eh, a domicilio la gran mayoría de veces no voy a poder, a menos que tenga un compañero. Pero sí que te puedo preparar el pedido antes de que vengas y ya tienes el precio ya hecho. Ya lo tengo todo preparado y es simplemente venir, lo guardo y lo pagas. No, no, no. Entonces no, no. Entonces llegar, coger e irme. No, no. Yo quiero estar un ratito. Que mucha clínica es demasiado. Ah, bueno, pues entonces me avisas, hago tiempo, yo que sé, me veo cualquier cosa, o escucho un poco de música en lo que llegas. Y si quieres, incluso me equivoco en el precio y digo, ¡ay, perdón, 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 espérate! Osirra, me parece bien, sí, no, pero en el precio no, te equivocas en la cantidad. Claro, claro, de repente digo, bueno, en la cantidad no, en la cantidad no, que entonces me lo cobran a mí. No, no, la cantidad, me das uno, te preparas tres y me das uno y dices, ¡ay, perdón, perdón! Que eran tres, espérate, y luego te doy uno más, y luego otro más. Perfecto. Ahí, ahí, sí, 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 que si no... Me pides 50 y te lo voy dando en uno en uno, ¿qué te parece? Me parece perfectísimo, así como tiene que ser. ¿Ves la tienda de confianza? Ya lo dije yo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es eso, lo que pasa es eso, es que no nos dejan salir a no ser que sea eso, para ir a salir a comer. Si ayer, si ayer hubo un agente, estuvo como 5 o 10 minutos también en la tienda. Es que, es que lo de ellos, por ejemplo, pueden patrullar, pero nosotros no podemos patrullar. A gente que, por cierto, gente, que me voy a tener que ir a la tienda, que le he dicho que iba a estar a la tienda a las 6. Bueno, tenéis la radio, ¿vale? Cualquier cosilla, de hecho, hablando de... Iba a ir justo a la tienda ahora. Vale, vale, pues ahí te veo, ahora voy, es que necesito... Sí, sí, extorsión policial. Tranqui, tranqui. Iba a decir, igual está aquí... Bueno, iba a preguntar por ti aquí, de hecho. Sí, no, no, es que iba a ir... Justamente acabo de sacar el tema. Vale, vale, ni te preocupes, ahí te voy a ir. Va, pues voy para allá y cualquier cosa, ya sabes. Venga. Perfecto, perfecto. Vale, que viene. Suerte. Hoy me toca sacarme los 27 puntos, ¿eh? Hoy ni 27 puntos ni hostias, que yo esté sin blanca. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Ahora sí que se mataron. Don't actuar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.